¡Sí, señor Corón! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenidos. Aquí estamos en la pantalla de TNF. Hacemos peligroso y picar en vivo. Martes 22.55. Aquí estamos en vivo y arrancamos un muy buen programa. Espero que estén con nosotros después de Los Vecinos en Guerra. Después del gran programa que hizo todo el equipo de Quitapenas. Aquí estamos nosotros. Como siempre, vamos a arrancar. Lo voy a saludar al señor Gustavo. ¡De noche, de noche! ¡Increíble! ¿Estás en vivo hoy? Estamos en vivo. Sí, sos vos. ¡Chifle, chifle! ¡Qué lindo, Rubio! Gran programa tenemos hoy. Mirá, las remeras ya salieron. Ahí tenemos, tenemos luego. Escuchame, hablando de eso. El lunes, doctor. El lunes a las 4 y media de la tarde. Const en acta. 4 y media de la tarde. Ahí está mi amigo Raúl. ¿Cómo anda Robert? ¿Todo bien? Piedra Libre. ¡Hola! Se esconden todos. ¿El nombre es tuyo? El nombre es mío. Mirá, Fonaro. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Cristian, ¿todo bien? ¿Cómo anda Diego? ¿Todo bien? Luquita, ¿todo bien? Rodrigo, ¿todo bien? Después lo quiero ver a mi amigo Santino. Claro. Bueno, ¿arrancamos? Mirá, vamos a saludar a la gente. Mirá la gente que ha venido. ¡Tribuna! ¡Tribuna! Emi, Melito, ¿eh? Y acá también tenemos tribuna que ha venido también. Si querés... Segunda tribuna. Si querés venir a la tribuna de sin codificar, aquí figura, guarda que martes y jueves no pueden venir menores de 13 años, creo. Ahora te voy a chequear bien la edad. Los domingos vengan con el niño recién nacido. Me ha quedado, te lo voy a dar, por las dudas, para evitar cualquier tipo de problemas. Me dicen que ya estamos en comunicación directa. ¿Dónde, Diego? Con Holanda. ¡Opa! Donde hoy fue todo el día de la reina máxima. Nosotros enviamos a nuestro corresponsal estrella, está Harrison Ford, con todo lo que ha quedado. Casi las 11 de la noche en Argentina, nos vamos a Amsterdam. Harrison, buenas noches. ¿Cómo va? ¡Sí! Harrison, buenas noches. ¿Cómo va? Majestuosas noches para ustedes, Diego. Coronadas madrugadas para nosotros. Disculpá. Disculpá si estamos atendiendo un poquito desprolijos, un tanto despeinados. Ya desmatrados. Con la barba crecida, porque hace ya casi de hoy, desde las 6 de la mañana de ustedes que estamos trabajando. Sí, arrancaron bien temprano, aquí a mis espaldas en la gran pantalla, lo estamos viendo a Harrison Ford en vivo desde Amsterdam. ¿Qué ha quedado? ¿Quedó alguien despierto, Harrison? Sí, bueno, imaginate que lo que puede quedar a esta hora no es mucho, ¿no es cierto? Sí. Tenemos detrás, como podrás ver, las imágenes de lo que es el Palacio de Amsterdam, donde ha sido una jornada inolvidable y muy agitada a raíz de las grandes personalidades a nivel mundial que se han dado cita en lo que fue la coronación de nuestra querida reina, ahora a partir de adelante. ¡Máxima Sorrelleta! ¡Porque tenemos reina en Europa ahora! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Es nuestra! ¡Es Argentina como el ABL! Yo pediría en el control que no saquen el zócalo donde está toda la información, porque me parece que están bermudas y soquetes. Bueno, ya, sí, bueno, justamente tenés en cuenta que aquí en Holanda hay una humedad muy grande, los tobillos se te empiezan a hinchar de la nada, las rodillas, y nos hemos puesto un poquito cómodos como para hacer este móvil ya cerrando lo que sería esta jornada, ¿no? Muy cansado de haber estado todo el día acá. Usted ha hecho cobertura de eventos internacionales muy importantes. ¿Este estuvo a la altura? ¿Este estuvo bien? Este sería, yo diría, si ya con el Papa le estábamos copando parte de Europa, ya con esto ya se la estamos copando, pero ya por todos lados. Así que, guárdalos europeos porque le estamos haciendo pie firme en lo que es su continente. Y como te decía, el desfile de personalidades que ha habido hoy no queda mucho por mostrar. Claro, por la hora. Claro, cuidado, guarda, aquí entra alguien. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¡No! ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién es? Si mal no me equivoco, creo que es la duquesa de Alba. Una de las últimas que se está retirando. Mirá el aguante de esta señora, que hace hoy de las 8 de la mañana que está acá. La voy a ver acá un poquito. Desde temprano que está. ¡Qué linda estuvo la fiesta! ¡Qué linda estuvo la fiesta! ¿Y por dónde anda? ¿Y por dónde anda Máxima de Holanda? ¡Hola, Luteza! ¿Cómo le va? ¡Eso es un infierno! ¡Eso es un infierno! ¡No sé dónde quedó Guillermo! ¡Máxima! ¡Máxima! ¡Se cortó el pelo con un caniche estoy! Le están preguntando, estamos para la televisión de Argentina. El conductor que es el señor Diego Coro, le está preguntando de cómo vivió la fiesta. ¡Ay, la fiesta estuvo de sensación al tío! Realmente, no me acuerdo mucho, pero... ¡Eres de la fiesta! ¡Ey, Jimmy! Está bien, no le pidamos tampoco que recuerde mucho. Ya que haya llegado despierta esta hora. ¡Qué linda! Ahora, usted me... ¡Está más linda que nunca! Me daría la licencia de preguntarle por quién está acompañado. Sí, sí, sí. ¿Quién es el caballero? Discúlpeme, caballero. Usted que acompaña a la duquesa de Alba, ¿quién vendría a ser? Yo sono il fidanzato de la duquesa de Alba. Soy Giovanni de la Testa. El único que se come a la vieja es... En exclusiva, para Argentina, le presentamos el novio actual de la duquesa de Alba. Este samaritano que está acompañando en el sentimiento a la señora. ¿Usted sabe por qué me dieron esta medaglia? No, no, de verdad que no. Porque duermo con ella todas las noches. Es la única medaglia que hay en el mundo es esta, señor. Es de platino iridio. Claro, te la doy una voz que soy el único que te come la vieja. ¡Estómago! Qué interesante, fíjate vos lo que es, ¿no? Venir a descubrir. ¡Alguien! Venir acá a descubrir la nueva pareja de la duquesa. Está linda la duquesa, ¿eh? Está como se la ve jovial. Miren, miren, miren. Miren qué linda está. Se la ve bastante entera. ¡Miren qué belleza! Está en 45 grados. ¡La veja Telch! Es la mujer que tiene más títulos nobiliarios de toda la Europa. Alba es 14 veces duquesa, 27 veces condesa, 7 veces varonesa y además es vicecondesa. Qué señor, todo el título que tiene. Tiene todos los blasones bordados en la bombacha, señor. Bueno, ahí está la duquesa de Alba. Se quiere rajar, ¿eh? Tratando de irse. ¿A dónde te pierdes? ¡Me quiero ir! ¡Con la dos! Quiero un baño. A lo mejor que ella está ahora de dar un problema de contención también, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Sí. Se quiere ir ya. Sí, no entiendo nada de la inflación. Ahí está la duquesa de Alba con Harrison Ford en Amsterdam. A nosotros, yo aprovecho el pasaporte diplomático de ella, aprovecho el pasaporte diplomático para pasar unos diamantes, ¿me entienden lo que le digo? Ahí está, la taza. Marielita, Marielita. Está metida, está bien. Venga por acá, mi amor, ven. Es parte del negocio, ¿se entiende? ¡Venga por acá! ¡Va bien y para acá, paletín! ¡Va bien y para allá! No, 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 no. Va a haber que acostar a la señora, ¿eh? Bueno, Harrison, la verdad debe haber sido la única personalidad y la última personalidad de esta noche, bien entrada la madrugada ahí en Holanda, después de una jornada tan interesante de tanta gente, hasta vudú estuvo ahí. Mucho, mucha, mucha gente no queda. ¡Linda, linda, linda! ¿Quién es el caballero? Sí, discúlpeme, me pregunta, ¿quién vendría a ser usted? Sí, mi nombre es Eugenio Echikov, encargado de ceremonial y protocolo de esta coronación de la Reina Máxima. Mira, estamos prácticamente con lo que sería el wedding planner de lo que fue esta ceremonia, ¿no es cierto? El organizador. Usted organizó todo esto. Sí, sí, y le traigo una sorpresa también que tengo aquí, la reina del tulipán y la reina del cuartirolo de Holanda. Y aquí... Mirá qué lindo, ¿no? Sí, por favor. La belleza holandesa tan característica de este país, con dos productos típicos de lo que son esta nación a la cual nos une una historia enorme a partir de ahora. Y la señora de rojo. La reina del tulipán y la reina del cuartirolo. Y la señora de rojo. La señora de rojo es la reina del tulipán 1964, que abdica en favor de las chicas. Así que, nueva sangre en la realeza. Fijate vos, Diego, que nosotros nos dejamos obvilar por lo que fue la coronación de Máxima como reina. Y acá también hubo una abdicación, una dimisión de lo que fue la reina del tulipán 1964. Ahí está, un aplauso para ella. En favor de la nueva reina del tulipán. ¡Lindo, lindo eres! Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Que la belleza holandesa esté presente de esta forma, con este país que prácticamente lo consideramos hermano. Qué linda, acá está la... El cariño, el cariño, porque Argentina y Holanda somos uno. Somos uno. Qué bueno. ¡Coméle la boca! Bueno, ahí está Harry Soport. Miren lo que es la reina del tulipán. La reina del tulipán, la reina del tulipán, la reina del tulipán. Mirá qué suelta que se la ve. ¡Ve! 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 Estamos cerrando. Realmente envidiable, ¿eh? Se la llevaron. La sacaron casi violentamente. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Quieren mirar, quieren mirar. Bueno, Harrison, me imagino que no debe haber mucha más gente por la hora. Ya ha pasado la Condesa de Alba, está el organizador. Ya podríamos ir cerrando el móvil, si quiere, porque lo dejamos abierto todo el día. No sé si hay algo más, Harrison. Bueno, no sé, nosotros vamos a estar como una especie de guardia acá, viendo a ver qué resabio obtenemos de la gente que no queda mucho. Perdón, 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 perdón. ¿Qué son atrás? Atrás suyo. Atrás suyo, ¿quién está? Perdón. Es el presidente de la República Oriental del Uruguay, una de las pocas presencias latinoamericanas que quedan a esta hora acá cerca del Palacio de Ántero. Sí. ¿Cómo le va, señor Mujita? Bien, periodista. Bien. Vengo acá a la fiestacha esta que se armó. Sí. Sí. Este. ¿Qué? No. Esto no tiene guión. Se me entiende el periodista. Está bien. Harrison, el presidente de Uruguay, muy bien. Sí, acá. Le quería avisar que estamos en directo y en vivo para Argentina. Ah, mirá, bueno, le agradezco. Me vine en el avión de Cristina. Sí, me manda para todos lados. Yo lo aprovecho porque es gigante. Ya, yo soy austero. Me invitaron a la fiesta, no pago un mango, voy a un hotel familiar, baño compartido, no pago un peso. Es más, mire, mire que si es bueno el hotel, mire que me regalan los jaboncitos, mire. Ah, muy bien. Me los llevo por Uruguay. Está bien, ustedes pueden cuidar el bolsillo, a ustedes, a dar una imagen de nos teptosa. Nos teptosa. No, somos pobres, mijo. Ahí, nosotros ya como nos calentamos en invierno a las puteadas. Somos austeros, austeros. ¿Y la pasó bien en la fiesta? Sí, no, ya terminó la fiesta. Sí, ¿de qué hora? Me quedé comiendo los bizcochos ahí en el hotel con la boda, un hotel divino, boda. Y ahí le llevo a la veterana un ramo de flores para felicitarla, boda. No sea bombado, no sea bombado, que hay que caer con un regalo. No me sea bombado, no se me haga el hombre, mijo. No, 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 no lo peleé, no lo peleé, Pepe. ¿Qué es la mierda esta, Pepe? ¿No le gustó la fiesta? Qué va, me va a gustar la fiesta. Guarda, porque estamos saliendo para la televisión, por eso le quería avisar. Qué buena fiesta, ¿eh? ¿Le gustó? Qué buena fiesta, hermosa. Había uno disfrazado en Michael Jackson, divino. Estaba así la cumbia papal haciendo un curro. Estaban todos. Ah, ya están en eso, ya están en eso. Ahora la veterana, está bien la veterana, ¿eh? La reina. La reina, un totor. Ah, la mamá de Guille. Ah, la mamá de Guille. ¿De cuadro la vieja? Sí, mi cuadro, mire, le compré para un puchero 15 pesos el kilo de pozo. Mirá. Para la vieja, con esto. La cega. No, chico, yo estoy acá solado. No, se me haga la bomba, hijo. Yo también, pero justamente le está tirando a los perros a la mamá de Guille. A la que se fue. Claro. Entiendes, porque Lucía está en otro lado. Yo me chateo con Lucía. Me chateo, me pide la chata y yo se la llevo al barrio. Carrizón, carrizón. Y con esto una especie de Romeo. ¿Qué carajo? Hay una voz en off ahí. ¿Qué carajo es? Pepe, Harrison. Pero, Diego, estoy tocando el arpa ya. No, 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 le explico. Diego Corol, se trajo la máquina de foto también. Sí, me quiero sacar una foto con el muñeco de torta este. Estamos saliendo en vivo, se escucha todo. Ah, bueno, me quiero sacar con el príncipe, va a ser un olor que ahora es rey. El rey, el rey, el rey. Sí, sí, sí. Estaba lindo el rey, le gustó el rey bien. El rey es un boludo, claro. Una cara de favor torjito. Se está escuchando con el satélite. ¿Qué facha tiene el rey, eh? Hermoso, una pinta, un galán de novela, el rey. Hermoso. Pero, ¿quién me está hablando del otro lado ahí? Harrison, Pepe. Buenas noches, los saludamos de Buenos Aires, de Argentina, una vez más. ¿Cómo está? Me tienen las pelotas llenas, el Diego Peretti, el rey de la nariz. No, lo está escuchando él en vivo allá, todo lo que usted está diciendo. Hola, genio de la conducción. Pero es un genio, la verdad. Hola, Pepe, querido. Qué bien le agarró la manzanilla, el pelo, lo estaba mirando. ¿Cómo está, Pepe? Bien, bien, bien. A ver cuando vuelve de vuelta una vez más aquí al estudio. Y lo tenemos aquí entre la gente. La vieja que tiene la torta en la cabeza, la reina. Me voy para allá a verlo al boludo este. Lo está escuchando, lo está escuchando. ¿Pero qué está escuchando? ¡Ah, qué me hagas! ¡No se me haga el hombre, Corón! ¡No se me haga el hombre! ¿A dónde carajo está, Corón? ¡A dónde, pago! Te puedo dar la primicia de que acá me dice el presidente Mujica que termina de tirarle los perros a la reina vieja y va a estar en exclusivo en un vuelo privado directamente con vos ahí, en Telefe, en el piso con vos. Lo guardamos si quiere ir jueves, cuando él tenga ganas. Aquí estamos. Harrison, muy buena la cobertura. Seguimos con el satélite abierto. Usted manda, Harrison, desde ahí. Y acá estamos ya, digamos, ya estamos... ¿Será que serán las 5 o 6 de la mañana? Una hora a mano no va a ser nada. Vamos a tener acá satélite abierto para lo que ustedes necesiten. Perfecto, con Harrison estamos entonces. En cualquier momento volvemos. Ha pasado la duquesa de Alba. Ha pasado el Pepe Mujica. Así que Harrison, si hay algo por allá, nos pega de grito. ¿Le parece bien? Bien, nos quedamos enlazados, linkeados, como dicen ahora los modernos. Satélite abierto. Satélite abierto, esa era la palabra. Perdón, perdón, perdón. Me dice que tenemos otro satélite, ¿de verdad? Perdón, Jürgen. Perdón, no sé, no tenían la menor idea. Jürgen. ¿Cómo satélite? ¿No viene Jürgen acá? ¿No viene hoy? Tengo satélite con Jürgen. ¿Dónde está? Jürgen. Hola, Jürgen. 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 ¿Qué hace Jürgen? Jürgen. Jürgen. Ya. Hola, Jürgen. ¿Qué hace? Usted debería estar acá, Jürgen. Hola. Jürgen. ¿Cómo? ¿No era una broma que íbamos martes y jueves? No, no, no. Tiene que venir. ¿No es una broma? No, no, tiene que venir. Ah. Ah, yo creía que era joder que me ven y se hizo una broma a mí. Pensé que era broma que íbamos martes y jueves. Perdón, ¿qué hora es allá, Jürgen? ¿Qué hora es? Fíjese. A ver, acá son como las cuatro pasadas, ¿ya? Cuatro pasadas, más o menos cuatro pasadas. Perdón, ¿todos los días está de joda? ¿Todos los días de la semana también? ¿Martes? ¿Todos los días de joda? No, 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 no. Que diga esto, Corolla, no. Martes y jueves, solamente de joda en Alemania. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, les pido un favor. ¿Pueden trabajar un ratito para el programa? Nos cuenta un chiste, aunque sea un chiste para nosotros. Ya, ya tengo una historia muy buena. Le pasó a un amigo mío. A ver, a ver. Escuchen, chicos, que le pasó a un amigo mío. A ver, a ver. Resulta que mi amigo Benjamín Braina, con B larga, Benjamín Braina, cumplía 50 años. Y la mujer no sabía qué carajo regalarle, porque siempre le regalaban o la corbata con la B y la B, o una remera que decía B y B, o una bata con la B y B. Entonces dice, ¿qué carajo le regaló a Benjamín Braina? Ah, ya sé, dice la mujer, me voy a tatuar en cada nalga del ojete, una B y una B. Así lo sorprendo a la noche. No, no. Entonces la mujer va al tatuador, se hace una B larga y otra B larga en cada nalga. Y la espera a la noche en cuatro, así, en la cama. No, no, no. La espera en cuatro en la cama, todo así caliente. La mujer la espera a Benjamín que llegara. Y entonces Benjamín llega, se dice, amorciten, amorciten, ¿dónde está? Estoy aquí, sube, Benjamín, estoy aquí, sube, Benjamín. Entonces Benjamín sube entre el cuarto y la B le dice, perdón, ¿pero quién es Bob? Jürgen. Claro, Jürgen. No, no, no. Una buena misión, amor. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Foto blanco, Foto blanco para Jürgen. Estoy aquí en Frankfurt. Ahí va, de Frankfurt, Foto blanco para Jürgen. Bueno, se nos cortó la señal con el móvil en Frankfurt en un ratito. Volvemos a los dos móviles, el que tenemos en Amsterdam y el que tenemos en Frankfurt. Qué producción para este programa de martes, 23.14 la hora. Y aquí voy a presentar a uno de los puntos cardenales para poder compartir con él lo que ha vivido en su experiencia vaticana. ¿Lo tengo acá? A ver, perdón. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hoy en La Peña de Cinco de Ficar, Sebastián Estebanés nos cuenta cómo fue el final de Dulce Amor. ¡Ah, muy bien! Así que no te muevas que hoy viene Sebastián Estebanés a compartir con nosotros La Peña. ¿Cómo le va? Dulce Amor, Dulce Amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, el hombre llegó del Vaticano el domingo, no lo pudimos ver. Muy lindo, ¿verdad? Perdón, vino cómodo. No llegó, ¿no? Y porque yo llegué hace un ratito y están en primavera ya. Bueno, el cardenal uruguayo estuvo en Roma. Lindo, muy lindo. Queríamos compartir cómo se vive toda esta historia con Francisco, con el Papa Argentino. Realmente es muy emocionante lo que le ha tocado vivir, de verdad. Lo decimos porque hemos visto algo del material que vamos a compartir juntos. Un sueño cumplido. Se emociona, sobre el final me llora, pero está muy bien. Y el objetivo fue cantar la cumbia papal en el Vaticano, en la plaza San Pietro. Sí, señor. Y a los brasileros le cantó en la cara el estribillo. ¡Opa! Le cantamos a un brazuca que estaba justo... Pero no quiero adelantar mucho, pero había un brasilero justamente y le tuvimos... ¡Brasilero, brasileño! La cumbia papal llegó al Vaticano de la mano del cielo, en el grano uruguayo, mirá. ¡A ver! Uf, bueno, la verdad me sorprenden acá. Estamos comenzando la mañana. Y bueno, acompáñenme entonces al lugar más sagrado de la tierra. Adelante. ¡Ah, muy bien! ¡Claro! ¡Ahí, está caminando por las calles! A ver, se va a tomar el subte. ¡Saco! ¡Pase! ¡Se me asuste, mirá! ¡Ora pico! ¡Escuchen esto! ¡Chau padre, le dicen! ¡Atención! Estamos acá, en el Vaticano. Mucha emoción. Cantando la milla de las diez y media. Y si Dios quiere, nos va a saludar a toda la gente. Y por supuesto a nosotros, ¿no? Que vinimos del grupo Juntos Cardenales para mostrarle la cumbia papal. ¡Ahí está nuestro Cardenal! ¡En el Vaticano! ¡Emocionado! Gente de Argentina acá. ¿De Buenos Aires? Buenos Aires, esposo. ¿Cómo le va? ¿Conocen la cumbia papal? Lo hicimos nosotros. Yo la vinimos a mostrar a Francisco hoy. ¿Qué tal? ¿Le pareció bien? ¿Linda? Buena onda, ¿no? Un orgullo que el Papa sea argentino. Es muy fuerte. Es muy fuerte, está la casa. Ahí está el Cardenal. ¡El Papa! Toda la gente. ¿Cómo es Francisco como Papa? ¿Qué le parece? ¡Bravísimo! ¡El nuestro cuar! ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy contento! ¡Muy contento y humilde! ¡Muy humilde! ¡Muy contento y humilde! ¡Por lo que te llevo a leva! ¡Muy contento y humilde! ¡Muy contento y humilde! ¡Muy contento y humilde! ¿Cómo te llamas yo? ¡Sí! ¡Leo! ¡Leo! ¡Nosotros hicimos la cumbia papal para Francisco! ¡Franchezco! ¡Franchezco! ¡Mirá, mirá! ¡A ver! Te quiere el mundo entero, todo mirando, que copa es argentino. Dice, brasilero, brasilero, se ha amargado CTV. Tiene Papacho primero, que es más grande CTV. Bueno, y acá encontramos en el Vaticano a una chica argentina. ¿De dónde se pone? ¿Buenos Aires? Buenos Aires. ¿Y el señor? Bruno, de Brasil, de São Paulo. ¡Opa! Qué pareja, ¿no? Brasil, Argentina, genial. Estamos de luna de miel. ¿De luna de miel? El clásico del fútbol se unió esta vez en matrimonio. Bueno, ¿qué te pareció la cumpia papal? Muy buena. A él, más o menos. ¿Bien? ¿Cómo te dice? Brasilero, brasilero, que amargado CTV. ¡Le encanta! Tenemos Pancho primero, que es más grande que CTV. ¿Te la bancaste esa o más? No, no, yo me voy. Ya está bastante tiempo en Argentina. ¡Ahí está el cardenal! En esa ventana que estamos viendo... Sí. ...tenió uno de los cardenales y dijo... ¡Habemos papá! ¡Habemos papá! Argentina. ¡Argentina! ¡Eh! 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 Vinimos a visitar al Papa. Al Papa, sí. Al Papa Francisco. ¿Ya lo conocían de antes o no? Sí, Vergaulio, sí. ¿Qué les pareció la cumpia papal? Genial. Muy bueno. ¿Buena onda? Sí, genial. Aparte de los brasileros, la mejor. ¿Vale, la cantamos? Dale. Brasilero, brasilero. ¡Sí! ¡Sí! ¡Llamar a dos estés! ¡Sí! ¡Tenemos a Pancho primero! ¡Qué más grande que pelea! ¡Eh! ¡Vaticano! ¡Brasilero, brasilero! ¡Llamar a dos estés! ¡Tenemos a Pancho primero! ¡Qué más grande que pelea! ¡Sí! Bueno, ahí estamos viendo que ya cayó el paño. ¡Ajá! El paño quiere decir que en minutos, Francisco, el Papa, nos va a saludar. ¡Papa, Francesco! ¡Papa, Francesco! Se me va a emocionar. ¡Papa, Francesco! ¡Papa, Francesco! Hasta acá llegó bien el Cardenal Uruguayo. ¡Papa, Francesco primero! ¡Papa, Francesco primero! ¡Papa, Francesco primero! ¡Papa, Francesco! ¡Papa, Francesco! ¿Qué hace con la camiseta de San Lorenzo? Le grita Francisco. No te saludó a vos, saludó a todos. Ahí está, el Papa Francesco. Francesco. Le va a llorar, ¿eh? El Cardenal Uruguayo. Muy bien. La vista pisoña meterla en Yoko, perigrante y ideal. Azuki, auguro una buena domenica. Gracias. Agradece el Cardenal Uruguayo, todo el mundo. Gracias, Francisco. Ahí está. Ahora te mandamos a la cumbia papá, ahí. No lo molestes. Francesco, Francesco. Ahí voy, ahí voy. Guarda. Guarda. Sin palabras, no se puede. Hay que estar ahí. Muy emocionado. ¡Bien, Pichu! Es muy bueno. La verdad, me imagino que debe ser emocionante, debe ser emotivo para cualquiera estar ahí. Pero yo te voy a contar otra. Imaginate si fueras o fueses argentino, ¿no? No. No. Mandamos a un uruguayo, somos unos boludos nosotros. Pero está lleno, pero está lleno de tener todos los puntos cardenales. No. Sí, cuando fue argentino-uruguayo. Claro. Festejo el cuarto puesto. Por Luca, por Luca. De verdad que nos ha emocionado saber que estaba Pichu con el equipo. Yo era, vos te vas a reír, yo era monaguillo y cantaba en la iglesia. ¿Y qué cantabas en la iglesia? Y cantaba, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Un día, un día, en sexto de escuela, el cura de nuestro secundario me regaló una medalla de Juan Pablo II. Y yo le digo a mi vieja, uy, ¿cómo me gustaría algún día ir al Vaticano y ver algún papa? Y ustedes me convivieron el sueño. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. ¡Grande, Pichu! Bueno, lo que nosotros buscamos desde acá, pero no está, está en Ámsterdam. Está en Ámsterdam. Él está en Ámsterdam. Lo que nosotros buscamos desde acá es ver si podemos llegar en el correr de los programas a que Francesco vea... ¡Sos Julián Güell, Diego! ...la cumbia papá. La próxima vez, esto es como mandar a un argentino a abrazarse con el capitán de la secundaria uruguaya. Te juro, viste, es un momento que ahí no se puede joder mucho, porque bueno, todo el mundo... Pero estuve tentado de gritarle un... ¡Irme! Pero no pude. Bueno, lo voy a hacer con el cardenal porque está largo esto. Si está, digo, esto que viene ahora, ¿me ayuda? Me acuerdo, tu regacha. Si estás por viajar a Bariloche, no te podés perder esta promoción, Javi. ¡Upgrade! Cumple cinco años y el invitado de esta megafiesta sos vos. Si contratás antes del 12 de mayo... ¡Upgrade! ...te lleva gratis a vos y a toda tu visión a su megafiesta en Villa Carlos Paz, a la disco más importante de la ciudad... ...y a pasar todo el día disfrutando de las actividades que te tienes preparados para que sepas por qué... ¡Upgrade! ...es la mejor empresa turismo estudiantil del país. No te lo podés perder, te avisamos. Ingresa a upgradeturismo.com.ar Y entérate de esta promo alucinante. A ver... Bueno, es la última semana de la promo, ¿eh? Te lo dijimos, tiene tiempo hasta el 12 de mayo para participar de esta promo de Upgrade. Bueno, uno de los móviles está abierto, 11 y 25 en la noche, 18, 6 la temperatura. Me parece que me voy nuevamente a Amsterdam. Ahí está Harrison Ford. Harrison, ¿qué ha quedado de la ceremonia? Por una cuestión protocolar, Diego, pero te diría que ya no queda más nadie aquí. Ya estaría cerrando el satélite porque la verdad que... Hola, Chango, ¿cómo está? Por ejemplo, lo que va quedando. ¿Pero qué es eso que aparece atrás? ¿Cómo anda, Chango? Ahí la tengo. Lo que quieras, mirá. Tiene berenjena, que es la receta de la reina que es ahora. ¡Nada! ¡Máxima! Así hace la berenjena máxima. Claro, lo que pasa es que nosotros vivimos al lado de la casa de ella, en la medianera. Y la otra vez estaba pasando la receta a la cuñada, y la hemos escuchado y ahí la hemos copiado. Así que estamos haciendo la berenjena, ¿eh? ¿Ustedes comunitan? ¿Cómo la hace ella? ¡Qué lindo! ¡Qué merchandise! ¡100 euros, Chango! ¡100 euros! ¡100 euros! Bueno, esto es lo que vamos a encontrar, Diego, hasta ahora. Gente revendiendo, tratando de sacarse de encima lo que no pudo durante el día. A ver, por ejemplo, ¿qué más tenés? Esta es la yerba, que he usado hoy a la mañana. Se ha tomado dos pavos de mate. Ajá. Tiró la yerba y ahí hemos recatado esto y estamos vendiendo el souvenir, auténtico, chupeteo. ¡Ah, bien! Salió a vaciar el mate y ustedes le cazaron la yerba. ¡50 euros! ¡50 euros, Chango! ¡Ahí tenés! ¿Y qué otro producto tiene, amigo? Tenés esto, papá, esto, esto, lo último. Lo último. Guarda, acá tiene algo que... Guarda, algo que va a revisar todo. ¡Atención! ¿Qué es esto? ¿Qué sería? Mirá lo que es, papá. Mirá lo que es. ¿Uñas? ¿Uñas cortadas? La uña de... ¿Cómo uñas cortadas? ¿De William? ¿De William? ¿De dónde sacaron la uña? No, esa se corta ahí en el balcón y son las francesitas que se hacen de la pata y de las manos. Se cae ahí y ahí nosotros ponemos un balde ahí y vamos juntando. Son las uñas auténticas de él. Hagan a de él lo que quieran, van a ver que son las uñas de él. Mirá. 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 Las naranjas de ellos. También. Ah, mirá. Son de la planta del fondo, da una rama para el lado de la cocina nuestra. De ahí con la caña y un gancho le arrancamos y son las naranjas auténticas de ellos. Son las naranjas reales. Mirá. Coleccionistas. Tiene un naranjo en el patio La Reina Máxima. Bueno. ¿Alguien algo más? Lo están llamando, me parece. Está vendiendo, ¿eh? Ah, está vendiendo como loco. Voy a comprar, vení. ¿Cuál que es? Ahí está, perfecto. Dejate vos el merchandise, si no exclusivo, ¿no? De todos los productos relacionados con Guillermo, con La Reina. Te decía, Diego, que ya, como podás ver, el palacio... ¡Vamos, gritos, puto! ¡No, no, no, no! Son estos riesgos de tener el móvil abierto y... ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Y qué? Me preguntan desde Argentina, ¿quién sería usted? Hinchadas unidas a Argentina. Un representante de las hinchadas... Mandar al presidente del club, me tiró un par de entrada para venir y... Están todos aburridos, acá me quiero tomar el tiro, yo. Están en todos lados. Hay precio para no comer en la guerra, ¿no? Sí, tengo, pero digo, ¿cómo llega a ustedes? Es el presidente del club, nos va a mandar. Me tiró un par de entrada y acá te revuelve y me quiero tomar el tiro, loco. Me quiero ver el baile del muro. Está bien, está bien, pero Dios, por eso te digo, porque no, ahora bien, sí. Yo te puedo ayudar, pero ¿cómo es que vos llegás acá? ¡Vamos, funebrelo, vamos, viejo, vamos! ¿Cómo es que llega usted a la asunción de Máxima? El presidente, me tiró un par de entrada y se anda que va a estar todo copado, que son todos agretas, no agretas, no agretas ninguno, son todos caretas, mirá. Todo pudo. Bueno, de alguna forma u otra, Diego, representante... ¡Vamos, viejo, da, mirá! Unidas Argentina ha dicho presente en la coronación de Máxima hoy como reina. Y bueno, si me aguantás un poquito que ya estoy cerrando el satélite, después afuera yo te voy a dar. Tomamos una grita, loco, justo después. Te puedo dar las berenjenas con la receta que usa Máxima. Es como para que vaya campeando el Raúl. Con la receta exclusiva de Máxima. Gracias, aquí estamos con toda una vida, ahora lo podés, dale. Bien, la hinchada argentina, gracias. Ahí va, hay también las hinchadas argentinas presentes dentro de Máxima. Yo te diría que prácticamente ya está empezando y vamos a perder plata ya con este móvil, porque la verdad que no queda nadie como para ir redondeando, como para haber dicho que estamos presentes aquí, medio exclusivos sin modificar a esta hora directamente de este móvil. Así que, bueno, si no nos aparece más nadie, yo te diría que ya cerremos esto, que ya no tiene razón de ser. Buenas dudas, lo dejamos abiertos un ratito. Sí, ahí al aire. Perdón, Harrison, que estoy escuchando. El de allá, pero pagan una fortuna de satélite para esas pelotudes, viejo. El Pepe Mujica. Me invocó justo el boludo ese. No, no, Pepe. Él es el que estaba allá, el móvilero en calzones. Pepe, Pepe Mujica, ¿cómo le va? Buenas noches, Diego Corón, lo saluda. ¿Cómo está? Ah, Corón, ¿qué haces? ¿Qué oído que tiene este hijo de puta? Siempre está escuchando, hijo. Tiene nariz oído, que también debe tener una tararilla. Todo viene dotado para todas cosas. Está escuchando ahí. Pepe, ¿cómo fue todo? ¿Cómo estuvo Amsterdam? Hermosa Amsterdam. ¿Ah? Sí, vino. Ah, mire, le veía la nariz nomás. Ahí está, Corón. No lo veía. Me faltaba el ser humano que viene atrás de la nariz. Hola, Pepe. ¿Cómo anda? ¿Bien? Venga, venga. No, déjeme acá con el cuelo. Pero déjeme, ¿cómo le va? Hola, Pepe, ¿cómo le va? Ahí está. Se funden en un abrazo. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo le va? Ay, me pichó el hombro con la nariz. ¿Cómo anda? ¿Qué trajo? ¿Qué es la gallinita? 15 mangos el pollo, che. Ahí en Amsterdam vos. ¿Es barato? Barato y 4 mangos las silas, pero traje para la chacra. Y allá, para la chacra. Para la chacra me traje todo. ¿Y qué más es el trajo de allá? ¿Qué más se trajo de allá? Me traje los jabones y los telos. Ajá, ajá. ¿Veo? Para ahorrar. ¿Por qué hay que ser los telos? No seas nabo, mijo. No seas un vago. No me ponga. No se me haga el hombre, cobrón. No me toques. No, 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 no. Se puso nervioso, Pepe. Ven, vamos. Me acompaña y pedimos a Harrison que está ahí. Cuidado, Harrison está ahí en el móvil. Ven, este es un móvil, el satélite, Pepe. Sí, lo veo extraordinario. La verdad es que vale la pena invertir plata en el móvil. ¿Le quiere mandar un... ¿Cómo? Una pelotura. ¿Pero cómo, cómo, cómo? Nada, nada. ¿Que a dónde? Vamos a mandarle un saludo al móvil. A Harrison, por ahí lo está mirando, Harrison. ¿Pero qué está Harrison antes de cerrar? ¿Pero qué está? Es lo que voy a tratar de averiguar porque me acaba de entrar al móvil. Estos son los riesgos, ¿no? De que se nos mande cualquiera. Sí. Disculpe, caballero. Estamos transmitiendo para Argentina. ¿Usted quién sería? Yo soy el reprimo de la máxima, papá. Fijate vos, Diego, que tenemos en exclusiva un pariente cercano de Máxima. Uno de los primos de ella que se ha venido exclusivamente a la reproducción de la nueva reina de Holanda. ¡Abrazo para mi prima, loco! Este sabe que es un dragón. Es un dragón de pendiente, me parece. Oye, acá no me podés sacar porque acá está legal, campeón. ¡Uy, uy, uy! ¿De qué habla? Acá me la paso desayunando, estoy siempre en el coche. ¡Uy, Dios! ¡Uy, loco! Bueno, el caballero viene de estos cafés tan conocidos que hay acá en la, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! No solamente el desayunador. Perdón, Carrizo, ¿quién le entró? ¿Quién le entró? ¿Quién le entró? ¡Chicos! ¿Qué haces? ¡Ya nos ponen! ¡Bien, listo! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, el programa! ¡Ándale! ¿Qué tiene que ver? ¿El mariachi? ¿Qué tiene que ver los mariachis? ¿En Amsterdam? ¡Mariachis! Se equivocaron de fiesta, chicos. Averígueme qué es eso. ¡Bravo! ¡Muchos presentes! Muy buena la música de Bolivia. ¡Bravo! ¡Holandeses como los mariachis! ¿Qué tiene que ver? Estos estaban en promoción en el sindicato de Estra. No sé cómo parecieron allá. No sé cómo parecieron allá. ¿Cómo es que llegan acá a Amsterdam? Nosotros lo han contratado Guillermo. Pensó que Máximo era mexicano. Bueno, aparentemente mal entendido porque este sería el regalo que le hizo Guillermo a la reina máxima pensando que era de México. No te digo que es un boludo, Guillermo. No te digo que es un boludo. Es un boludo. ¿Cómo le va a contratar a los mariachis? Bueno, tiene que poner un cuerpo de baile, tango. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, de esta forma colorida y musical, Diego. Cerramos este móvil que ya no da para más. Bueno, Harrison, un abrazo grande. Lo esperamos por acá o en el próximo evento internacional que vale la pena cubrir. Nos vemos en Argentina próximo. Nos vemos próximamente en Argentina. Un abrazo, Harrison. Bueno, cerramos el satélite. No va a invertir más plata en el satélite de mierda. Ya estamos en el corte. Mándelo a cagar. No lo contrates más. Tengo otro satélite. Qué bueno que son los satélites. De Frankfurt me voy con Jürgen. Nos dicen que tiene un chiste Jürgen desde Alemania. Jürgen, todo suyo. Jürgen. Ya tengo otro. Esto me pasó. Un primo mío. Un primo mío resulta que vive en Japón. Vive en Japón. Hace siete años que se fue a Japón. Y fue uno de mis hermanos, Boyce. Boyce fue a verlo a Japón. A su primo, que hace siete años que lo veía. Entonces va a un edificio terrible. Toda tecnología en Japón. Imagínense, en Japón. Tú nunca fuiste a Japón. Yo tampoco, pero ya vamos ahí. Un edificio terrible. Tecnología por todos lados. Claro. Y llega a visitar al primo, a mi primo también. Sí. Llega a la oficina y dice, hola, Primiten, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, bien. Muy bien. Primiten se da un abrazo. Pero perdón, le dice. Qué bonita tu secretaria. Ah, ya. Muy bonita. Claro, amiguita. Pero así, ¿cómo la ves? Es un robot. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser un robot? Ya, es un robot. Mira, le tocas el pecho izquierdo, el pecho izquierdo y hace dictado. Le tocas el pecho derecha. ¿Cómo? Y manda mesh. Ah, es terrible. Es una barbaridad la tecnología. Y no sabes cómo hace el amor. ¿Hace el amor también? Ya, claro que hace el amor. Guarda, guarda. Bueno, te la presto. Guarda. Anda ahí a la oficina, yo te dejo un rato con ella. Ajá. No, 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 Jürgen, no. ¡Jürgen, no! No, 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 Jürgen, por favor. Por favor, Jürgen. Jürgen, usted que está ahí en Europa, ¿por qué no fue a la coronación de Máxima? No, no estuvo en lo de Máxima, Jürgen. ¿No fue? ¿No fue? Otro más. No, no fue a lo de Máxima, digo. Ahí está cerca Alemania y Holanda. Claro. No, 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 Holanda no, no pudo pisar, Holanda. Yo no pudo entrar a Holanda, lo siento. ¿Por qué? ¿Qué hizo, Jürgen? ¿Por qué no puede? Cuente. ¿Qué hizo? Ah, vendía autos robados. Robaba autos que en Alemania y los vendía en Holanda. Todos cerrados. Y me dieron la carne, no pudo entrar. Pero en algún momento voy a ir, le mando un beso de Máxima en el Holanda. No, no, hoy se nos va el satélite con Jürgen. Bueno, ¿le va gustando, Pepe, todo esto? Sí, me encanta. Hermoso, la verdad, divino, Che. ¿Qué? La invitación me la meto en el culo. ¿Esto qué es, la invitación de casamiento? No, de lo de Máxima, esta. De la Máxima, la coronación, esta. ¿Con esto fue? Pero no me dejaron entrar, dicen que nos faltaba un sello. Oh, que se vayan a cagar, igual una fiesta de mierda. Bueno, acá estamos armando la peña, porque ahí están los muchachos, porque en un ratito se viene Sebastián Estebanés a contarnos cómo fue el final de Dulce. Síntese. Che, queremos agradecer a toda la gente de Telefe, de verdad, esto para nosotros es una gran oportunidad de estar en la noche de martes y de los jueves, lo agradecemos de corazón, todo el equipo de Cinco de Ficar, a todo el plantel de Telefe, muchísimas gracias, a la gente en The Mall también, a la cantidad de llamados que hemos recibido y mensajes, el abrazo para el chato, el cariño para Marcelo, que también estuvieron presentes en todos nuestros teléfonos durante todo el día, así que de verdad muchísimas gracias por el cariño, creo que no nos merecemos tanto, de verdad, así que muchísimas gracias por sobre todas las cosas al canal que nos está bancando en esta. Perdón. Ah, y a Agustín Mila también, que se comunicó con nosotros. Bueno, vamos a... Pepe, ¿va bien ahí? Está bárbaro, está bárbaro. ¿Quiere algo en particular para la peña? No, ahora me voy a guardar unos refuerzos. Viene Sebastián Estebanés, lo conoce Sebastián. Ah, sí, que está por terminar la novela. La terminaron, la serie de Gran Rex. Fue la puta madre, viejo, quería venir, al final no llegó. No, bueno, pero va a venir él y se la va a contar un poco. Ah, perfecto, vamos a verla, mijo, vamos, vamos. En un ratito, bueno, ahora nos vamos a meter con algo que no tiene desperdicio. Ajá. O en realidad podría tenerlo, lo vamos a descubrir en un ratito. Los... Mirá lo que me pone, la verdad, perdóname. ¿Qué es esto? Explícame. Un éxito. ¿Es un éxito? Es un nuevo éxito. ¿Es un dúo? Es un dúo. Ajá. ¿Qué cantan riéndose? Creo que sí, yo no me hago cargo de esto. ¿Perdón? Hay movimientos. Perdón, señor. Y esto me vas a acordar. ¡Esto me vas a acordar! Bueno, Manolo. Recién dice... ¡Eh, me vas a acordar! Vino el cabezón de Alessandro, un ufio de Alessandro. ¡Grande! Yupi, ¿cómo andás? Bien. Perdón, pero esto me vas a acordar. ¿Esto me vas a acordar? Ajá. Paca le dice, Manolo, dame una prueba de amor. Ajá. ¡Hostia, no es tu diez! ¡Es muy bueno! Yupi. ¡Alacrán! Nueva incorporación del programa es el señor Alacrán y Campi también. Tenemos dos y dos coraciones. ¡Re fuerte! ¡Es un beso de lujo! El señor Alacrán, te pasas. Yupi, dice... Manolo dice, recién vi un cartel que me hizo cagar en las patas. ¡Hostia, qué decía! Baño cerrado. ¡Es muy bueno! ¡Alacrán! Se está preparando para la penia. Anda todo. Pepe, ¿lo conoce a Campi? Nueva incorporación del programa. A Campi no lo conozco. ¿Buena gente? Es buen pibe, sí. ¿Buen gente? Hace muchos personajes. Ah, sí, lo conozco. La que no la entiendo es la mujer. Media siga a la mujer. Le conozco al perrito a la mujer. ¿Qué estómago esa mujer que tiene? ¡Por Dios! Hay que casarse con ese bagri. ¿Hay que casarse? Es un pacú misionero el pelado ese. Está al aire, está al aire. Ah, qué bueno. Es un artista el muchacho. Un artista, un talentoso. Bueno, vamos a compartir juntos y necesito su opinión de esta nota que va a dar que hablar. Los Smilers. 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 Vamos a verlo, mire. A ver. Smilers. Llegan a la Argentina por tercera y única vez de un nuevo concepto en música. Una carcajada de arte para degustar en cualquier parlante. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísimo! El dúo más vanguardista, el suceso musical de la década, el show de los Smilers. Llega a la Argentina un nuevo concepto en música, el show de los Smilers. El 28, el 14 y el 2 de curtiembre en jiva, en jiva, en juba y en jojoba a las 11 y 27 de la mañana. Los Smilers, el suceso musical. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Trae tu alimento perecedero que tenemos, Freezer. Los Smilers en Argentina. Suceso, Buñal. ¡Es muy bueno! ¡Muy bueno! Esto no está chequeado. No necesitabas algo fuerte. Nuevas ideas. Mirá que están llegando cartas documento a lo loco. De a tres están viniendo. De a tres. Lunes 4 y media de audiencia. Bueno, señoras y señores, ya está la peña casi lista. No sería la alegría total de este martes a la noche si no lo presentamos a él con nosotros. Un placer que esté aquí después de cerrar ayer de manera exitosa la novela Dulce Amor. El señor Sebastián Estebanés. El señor Sebastián Estebanés. Posturado en sección. Gracias por invitarme, la verdad. Hola, buenas noches. Hola, gracias. Seba, no es el gran Rex, pero mirá. No, muy bien, es lleno, estudio lleno, muy bien. Hola, buenas noches. Muy bien. Bien, 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 contento. Te quiero hacer una pregunta. Me dijeron que estás un poco molesto por algo de este equipo y esta es la cámara a la que vos quieras para hacer tu descargo público. No, sí. Este es el horario de Dulce Amor y lo están ocupando ustedes a partir de hoy. ¡Tensión! Tomás Sánchez Levy nos hizo terminar Dulce Amor antes. Le hizo terminar antes para que entremos nosotros. Para que entren ustedes. Es más, casi te digo lo que nos planteó a nosotros. Pero ahora ponen cara que se hace... ¿Saben de eso ustedes? ¡Escándalo! A nosotros se destapó la uña. 250 familias sin laburo. No, lo que te quiero decir es que... Yo te voy a decir lo que nos pasó a nosotros. Tomás nos dijo de arrancar el lunes que ustedes vayan al teatro y que nosotros nos mandemos al aire. Nos pareció que no estaba bueno porque queríamos ver el último capítulo. Nosotros tres meses más tirábamos. ¿Es así? ¿Tres años? ¿Tres años más? Bueno, ahí está Ricardo Ardiles Villa. ¿Puedo saludar? Está Sebastián Esteban S. en la penia. Bienvenido. Está Pepe Riquica. Está Rodo. Están todos. Vamos. A la señora más argentina del país. Sebastián Estebané. Hoy te canto con amor. Y violante, dulce amor. Hoy nos viene a visitar. Aquí es sin codificar. Que mucho sentimiento mueve. Ahora Marte y también jueves estrenarnos con este galán. Un aplauso de nuestra gente. Por la hermosa visita que nos estás haciendo. Argentina, 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 Argentina. Bueno, Ricardo, tenemos a el galán de la novela que terminó ayer, ¿eh? A nosotros nos dijeron que teníamos que estirar hasta que ustedes prepararan la nueva novela. ¿Estamos en eso o no? No, no, no. La nueva está en el freezer. No, no, no. Qué chido. No, no, no. Están adelantados. Están adelantados. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Están adelantados. Seba, la experiencia del Gran Rex debe haber sido, nosotros lo vimos, imágenes, algo tenemos para compartir con la gente, pero debe haber sido realmente impresionante. Lo de ayer la verdad que fue algo impresionante, impresionante. No, no. Está como vacío el sifón, ¿no? Sí, no, no. Yo te voy a conseguir algo. Che, vamos a buscarle soda. Vamos. Estamos viendo acá, ¿eh? Imágenes. Fue algo impresionante. Imágenes de lo que fue anoche, el Gran Rex. Ahí está, debe ser muy emocionante. Después de, ¿cuántos capítulos, Seba? ¿300 capítulos? 300 capítulos, más o menos. 16, 17 meses de laburo. Un equipo increíble, el apoyo de Telefe incondicional. Sí. La pasamos bárbaro. No, no, no. No hubo peleas, la pasamos muy bien. Una novela tradicional para la familia. La verdad que muy lindo. Fue algo hermoso, así que le quiero agradecer a todo el público, a toda la gente que nos siguió durante todo este tiempo. Gracias, gracias. Ahora hablás de la familia y es la familia de verdad. Tu familia. No, no, pero familia, digo, familia de... De gente pública. Ah, la gente de canal. Esa es la cosa parecida a la que veo que viven ustedes también, ¿no? Sí. Que vienen creciendo de manera incondicional también. La verdad, los felicito. La verdad. Seba, está el presidente de Uruguay. La novela esa, larga, más larga que la infancia de Heidi. No terminaba más. Se morían, les pasó todo. Se hizo ciego, les curaron, les robaron. Pepe, 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 estamos al aire y está Sebastián acá al lado, mire. Qué buena novela, pepe, pepe. Qué felicito. Pero uno se queda con ganas de más, porque pasa eso. Te quedás con ganas de más. Pero 300 capítulos, ¿cuánto quisiera usted? Yo querría 500 capítulos. Yo me pego un tiro en la bola. ¿Un capítulo de esta mierda? No, no. ¿Lo está escuchando? Es buenísimo, es un artista. Y lo que se viene, mamita querida, estuve viendo ahí. ¿Usted sabe algo de lo que se viene, me parece? Sí, sí, hay un amigo mío ahí. Un amigo suyo. Buenísimo, mire. Va a tener un doble sueldo este año, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Me dieron ganas de ir al baño. No, 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 siéntese, siéntese, siéntese. ¿Y dónde es cómo es? Sí, sí, Ricardo, perdón. No, yo quiero insistir con el proyecto nuevo. Está cerrado el elenco ya. No, hay un proyecto que lo encabeza Gustavo Bermúdez. El elenco ya está. Y el otro no, el otro es el que yo te contaba, que es el que ustedes ocuparon en este lugar. No, pero te lo devolvemos, ¿eh? No, 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 porque aparte viene bien, viene bien, viene bien. Estoy mirando un poquito, viene bien. Me parece que va a tener para bien, viene muy bien. Está bueno para descansar también. Está bien, y eso te voy a preguntar, ¿viene en vacaciones? Porque la grabación debe ser de 20 horas por día, 10, 12. 10 horas por día, sí, durante 17, 18 meses, sí. Igual me gusta mucho trabajar en la producción, trabajé en la producción, en la preproducción de Dulce Amor, y ahora me voy a meter en eso, que es algo que me gusta mucho. Te quiero avisar que tenemos ahí el monaguillo de los puntos carreras, que te va a dibujar para que te lleves el retrato de mi visita aquí. De tu pasas acá. En este momento inolvidable. Talentoso, muy bien, ¿eh? ¿Esto le hace acordar a Lacan? Estamos quejando. Dice, mamá, contame un chiste. Callate y acomodá tu cuarto. ¡Ah, qué bueno otro! ¡Es muy bueno! ¡A Lacan! Una fotocopiadora de humor. Bueno, le quiero decir, vos sabés que a Lacan cuando vienen los domingos, manda, ve y va, viene en la noche y les hace like. Me gusta. No, me pidieron like. No, está bien, está bien. Tengo lo que quieras. No, no, no. Mi mujer, un cirujano. Sí, sí. Y dice, doctor, ¿qué hago? Tengo pena de hacerme los pechos. Y el cirujano le dice, señora, esas tetas yo no las tocaría. ¿Qué, es tan buena? No, no las toco ni con un palito. ¡Horribe! ¡Es muy bueno! ¡Yupi! ¡Qué bueno! Paca dice, Manolo, estoy embarazada de vos. No puede ser, si yo ya nací. ¡Yupi! ¡Es muy bueno! ¡Bajo! ¡A Lacan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted mete un huevo en el microondas? ¿Qué pasa? Se agarra el otro huevo con la puerta, amigo. ¡Es muy bueno! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Claro! ¡Bien, Pepe! No me basta, hay que ahorrar, mijo. Es un chiste. Es un chiste. A ver... ¡El Pepe es un chiste! ¡Un aplauso de toda la gente! ¡Porque estuvo muy prudente! ¡En el tema del humor! ¡Es un hombre con cantores! ¡Que viene allá del... ¡El! ¡El charco! ¡Por eso estamos empezando! ¡En vivo en Telefe! ¡Gracias, Sebastián Estebanés! ¡Por ese éxito de Dulce Amor! Le quiero preguntar al amigo Cristian de Polacrín que lo ve hoy, ahí le aviso a... ¿Está bien, Cristian? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto. ¿Vio Dulce Amor? ¿Vio Dulce Amor? Vamos, escúcheme. ¿Qué le importa? ¿Vio la novela? ¿Sí? ¿Vio Dulce Amor? ¿Sí? ¿Se emocionó con Dulce Amor? Bueno, le pregunto, ¿los va a acompañar en el nuevo proyecto? ¿Va a pintar con Polacrín las casas de las escenografías? ¡Jeguro! Sí, ahí quedó una lata de... Ah, quedó una lata ahí, está bien, perfecto. A vos se te llovió de abajo para arriba en tu casa. Sí, pero necesito para el techo ahora. ¿Qué me recomendás? Membrana en pasta. Ah, la que está mostrándote ahí el chocho. Mirá, la membrana en pasta de Polacrín, ¿eh? Membrana en pasta de Polacrín, que ahí está la lata, ahí llegamos. Alessandro la trajo. Con la membrana en pasta. Bueno, sí. ¿Qué le pasa a Ricardo? Una pregunta para hacerle. A mí, no. ¿Qué se siente ver ese teatro hasta las manos? ¿Cuánta gente entra ahí en ese teatro? Y el teatro estaba lleno, estaba muy lleno, no entraba... Estaba completo. La verdad fue algo... Es difícil de explicar con palabras lo que se siente, porque encima terminaba la novela y eran todas sensaciones que... Fuertísimo, fue fuertísimo. Aparte estuvimos como tres, cuatro horas en el teatro. Terrible, fue terrible. Fue algo... Fue un sueño hecho realidad. Porque ahí para donde mirá hay gente. Mirá, ahí la platea, hay gente, o subí la cabeza de gente y sigue habiendo gente, gente, gente. Aparte uno no está preparado para eso, para recibir tanto amor y tanto cariño de la gente en ese momento. Y el final de la novela fue algo espectacular. Ahí estamos viendo nuevamente imágenes. Mirá, mirá, perdón, Ricardo. Estamos viendo algo de imágenes ahí arriba. Y en un momento los fans cortaron la calle corriente. Claro, porque cuando organizaron la fiesta no pensaron que íbamos a llenar el Rex. Y bueno, sí. Dulce Amor superó todo. Fue algo que del día que arrancó, que íbamos a ir a la tarde, después a la noche. Iban a la tarde, ¿no? Fue superando todo. Iban a la tarde, ¿no? Es un poco como Cinco Edificar, que va superando a todos. Bueno, ¿te digo algo? Tienen la misma estética, que va, 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 va. El proyecto iba a la tarde, sí, claro, claro. Por ahí ustedes vayan los domingos. Sí, capaz que... ¡Truque! Capaz que vamos, sí, también. Diste que acá pasa de esas cosas. No sé, Mariano, hay que venir. Ah, ok, perfecto. No, qué sé yo. No, no sé, pregunto. El jueves hay que venir, el jueves. Se va el jueves, tenés que venir. Perfecto. Está bien, la vas a pasar bien. Ahí tenemos que hacer un contrato. Aparte, el 15 de marzo que... Ricardo, usted tiene un efeméride hoy, víspera de... Claro, porque ya estamos previos. En víspera de feriado. Un 31 de... ¿De qué? ¿De qué? 30, que estaba tratando de recordar la fecha. 31 de mayo de 1888. El general, el pidio iridicente, San Brota. Primer general del regimiento de granaderos a tortugas. Bien. Creador de esa famosa frase, lentos pero seguros. Marchando hacia la batalla de Pupumba. ¿Eh, dónde? En plena epidemia de la rodilla con agua. A enfrentarse con el ejército de zombies del Viet Cong. Ahí, mano a mano. Se mostraron los balustringues, cara a cara. Estaban llenos de nenúfares los dos. ¡No! Había cardomomos por todos lados y se inició la batalla. Y pasó un mes y dos meses y seguía la batalla. Y nadie aflojaba. Cinco, seis meses de batalla. 18 meses, 21 meses. Un parto de elefante duró la batalla. 21 meses estuvieron peleándose y nadie aflojaba. Nadie aflojaba. Hasta que nuestro general, el alpidio, conocido como el águila renga del desierto, lo enfrentó el general de los otros y dijo su famosa frase. Y si lo definimos, penale pa. ¡Mira! 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 Una feméride sincera, esta payada nochera, ya va entrando en los últimos minutos. Por eso no quiero ser el bruto y agradecerle de vuelta a Sebastián, que es nuestro hermoso ganar, que triunfó con dulce y amor. Y sin codificar, ya va terminando. Y el jueves lo esperamos a las 22.45. ¡Mira! ¿Le puede dedicar alguna reflexión a Sebastián, que tan generosamente nos vino a acompañar en la penia? Pasé un mal momento, recién discutí con mi señora de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Sabés? Porque le dije, escuchá, mi vieja, acá en el canal todos me dicen que sos tan trola que das pena. ¡Pene! ¿Dónde? ¡No! ¡Es muy bueno! ¡A la gran monotributista del éxito! Pepe, ¿cuándo vuelve a Montevideo? Ahí, cuando me lleve Cristina, yo no quiero pagar un mango, coro, la realidad es esa. Y Cristina vio que me abre la puerta del tango y yo me voy al chino enfrente a comprar la gaseosa, todo en el tango. Los refuerzos. Los refuerzos, todo, la cisterna, la caldera, todo, todo, mijo. Así que cuando lo diga Cristina, cuando esté al pedo, ya me iba para el frente. Ya, para Montevideo. Para Montevideo, ahí a buceo con toda la barra. ¿Te gustó la experiencia que vimos recién de Dulce Amor ahí en el Gran Rex? Es la única forma de que estos pibes van a hacer un teatro. ¿Cómo, cómo? Es la única forma que se suba en un escenario esta manga de ladrón. ¡Oiga! ¿Cómo no le voy a decir eso? ¿Qué dijiste? ¿Estás escuchando? Sí. ¡Este es familiar suyo! Le estoy diciendo acá al señor Naríguez Sipón que es una maravilla al fin pisar un teatro. Ustedes tienen que hacerlo más seguido porque son actores internacionales. ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! La maravilla de un personaje que termina siendo reina! Para y dice, no, no, nadie se lo va a creer, ¿no? No, la verdad que es espectacular. ¿Y la historia de un papa peor argentino? Sí, creo que todo lo que pasa en Argentina es increíble. ¿Lo decís por esto? ¿Por esto? ¡Eso es que hay que volver, eh! Tengo cinco edificantes reemplazando los sabores increíbles. También, claro. No, pero ¿viste? Esas cosas que se juntan en preproducción y dicen, che, no tenemos nada todavía. La historia de una chica... Bueno, Maradona, Messi, del potro, también el deporte. En el deporte. Sí. Pero estas, viste, son las primeras veces que se habla de Argentina fuera del deporte. Sí. De Francisco, de Máxima. Sí, del papa, sí. Es algo... Es más fuerte en el papa, ¿no? Ajá, sí. El papa es algo más... No se piensa en una novela. No dice, che, mirá, hagamos esta historia. No, pero está... Pero hubiese dicho afuera. Vení, Maradona, que tengo dos más. Ah, ya sé, te lo tengo en el mundo. Es la buena idea, es buena, es buena. No, pero te pregunto porque, viste, muchas veces se dice la realidad supera la ficción. Y ustedes que son especialistas en ficción. Sí, sí. Un culo tienes, la verdad. Metieron un papa. Metieron una princesa. Ni un bonaguillo metimos nosotros. Nosotros tenemos a Suárez. Ni un bufón metimos. Sí, tenemos a Suárez y lo mordió a uno todavía. Pero la... ¡Ay, qué culo que tienen estos! ¿Qué? ¿Cómo dicen? ¡Uy, este con las orejas me tiene las pelotas llenas, hijo! ¡Pero está escuchando todo, mijo! ¡No se me haga el hombre! ¡No se me haga el hombre, bomba! ¡No se me haga el hombre! ¡No se haga vos! ¡Vaya a escuchar otras cosas! ¡Lo tiene el invitado! ¡Escúntelo a él! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! Lo voy a ayudar. No, no se siente que le da la silla en la pisa. No, 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 se siente mal. Perdón. ¿Qué dijo usted? Tenemos cuatro mundiales. ¿Cuatro mundiales de qué tienen ustedes? Decirle. Tenemos cuatro mundiales. ¿Cuántos mundiales de qué? ¿Cómo cuentan los mundiales? ¿24, 28? ¿24, 28? ¡No existía la pelota, chorro! Igual te escucha este ladrón, no te haga problema. Te escucha todo este. Salimos cuartos en Sudáfrica, sí. Vos me hablas, a mí te escuchas. Mirá, decime a mí de nuevo. ¿Y qué salimos? Salimos cuartos en Sudáfrica. Salieron cuartos en Sudáfrica. Bueno, vamos a empezar a despedir. Mirá, a las 12 de la noche. Seba, de verdad, muchísimas gracias. Porque después de terminar lo que han terminado ayer, uno generalmente quiere descansar y te agradecemos que te hayas tomado la molesta de venir hasta pavón. Así que muchas gracias. Mirá el recuerdo que te vas a llevar. ¡Oh, qué lindo! ¡Bravo! ¡Ah, qué lindo! ¡Buenísimo! ¡Está filmado! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias, verdad! Por las dudas, está filmado. Muchas gracias. Le vamos a dar oficialmente la bienvenida a la CRAM que se suma al programa. Lo mismo que Campe. Y lo mismo a Sebastián Estebanés que se suma a 5 edificadas. ¡Bien! ¡Bienvenido, Sebastián Estebanés a 5 edificadas! ¡Bravo! Vamos a darle la bienvenida cuando responde a Dios. Ahí está. Nos vamos. Nos reencontramos el jueves. Estamos nosotros a las 22.45. Gracias a TNP por esta posibilidad y a toda la gente que ha venido y a todos en casa. Sebastián Estebanés. ¡Felicito! Nueva incorporación de 5 edificadas. ¡Felicito! ¡Felicito, abrazo! Unos capos. Se merecen 5 y lo mejor. Bueno, cerramos este programa. Aguante 5 edificar. Has venido a la primera edición de 5 edificadas en la noche. ¡Felicito! Ojalá tengamos muchas, Esteban. ¡Muchísimas gracias! La van a romper. ¡Felicitaciones! Ricardo, toda la banda Gracias, Campi, nos vemos el jueves Lo mismo para el amigo Alacrán Señores, nos vamos con la cumbia papal El clip que baila todo un país Chau, hasta el jueves ¡Hasta el jueves! Tenemos Pancho primero Que es más grande que Pelé Brasilero, Brasilero Que es más grande que Pelé ¡Sí! Maradona y Pancho uno Son más grande que Pelé Lo dice el Vaticano Lo gritan en las canchas Francisco es argentino Y el Papa no se mancha Y la manito de los fieles Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, ahí Y la manito de los fieles Y ahí, 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 ahí ¡Sí! Brasilero, Brasilero Que es más grande que Pelé ¡Sí! ¡Ten uno! Tenemos a Pancho primero Que es más grande que Pelé ¡Sí! Brasilero, Brasilero Que es más grande que Pelé Messi, Maradona y Pancho Son más grande que Pelé El que no se mueve Es amigo de Judas ¡Sí! Y el que no se confiesa Se le escapa la tortuga ¡Sí! Brasilero, Brasilero Que amargado se te ve La misa fue con caipirilla Como un lago con ferniz ¡Sí! ¡Con su manda! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina